Porno Diva Enferna, primavera Fantasías inexplicables Sensaciones más que abismales Todo reino oculto Porno Diva Hizo crecer la raza entera Conmovida y dispuesta Aún espera Poesía de sus montañas Que acaricio en las mañanas Todo reino oculto Soy amante de sus destrezas Y mi mente no la libera Y no hay ninguna prisa No 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 Poesía de sus montañas Que acarició en las mañanas Todo un reino oculto Soy amante de sus destrezas Y mi mente no la libera No hay ninguna prisa No, no Por no diva Me enseñó a volar la tierra